Cuatro y media de la mañana, arrancando el día. Todavía no sé bien cómo se viene el día, pero me parece que va a ser un día goloso. Nueve de la mañana, mañana edición, tomando un poco de mate para variar y haciendo que fucking pase. Nueve de la mañana, mañana edición, tomando un poco de mate. Bueno, y esta es la respuesta a por qué no puedo grabar muchas recetas y un mínimo un fucking día. Ahora sí, día cheto, día cerrado, no cociné tanto, pero salieron unos buenos panqueques. Se necesitaron un montón de cosas, se subieron algunas que otras cosas y bueno, se siguió avanzando con todo esto. En serio, gracias por estar bancándonos y bueno, como ya son las nueve y pico de la noche, ya son las personas que se vuelven muy temprano y me voy a ir a dormir así de rápido. Gracias por ver el video.